Un cóctel poco delicioso, así describe la situación actual del mercado. El analista de Diverinvest David Levy dice a este experto que nos encontramos ante bajo crecimiento, mucha deuda y con deflación a la vista. Si a esto le añadimos los recientes movimientos de la bolsa, tanto al alza como a la baja, dice que estamos en un momento de reflexión. Por eso, su consejo para esta situación es el siguiente, reducir la exposición a bolsa, generar algo de liquidez y tener menos divisa euro. De hecho, parafrasea una frase de un inversor octogenario y dice lo siguiente, no ser goloso, ser prudente y diversificar. Si miramos a la estricta actualidad de los mercados, vemos que el IBEX 35 ha subido, tras una apertura bajista, un 1,59% hasta los 10.309 puntos. Técnicamente, José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía, destaca que ha conseguido respetar el soporte de los 10.000 puntos y que la jornada de mañana del martes será clave, pues si confirma por encima de los 10.418 puntos, estaremos ante la primera señal de fortaleza de nuestro selectivo, un movimiento que podría abrirle las puertas a estar subidas hasta los 10.513 puntos y, por qué no, hasta los máximos de septiembre en los 10.200 puntos. De momento es todo, nosotros estaremos aquí el martes para contarles qué pasa a los mercados.